Y como no todo va a ser su fin, y para terminar van a oír ustedes a alguien que canta de verdad. Uy, ¿para qué decir su nombre si todos saben quién es? ¡Guapísima! ¡Adelante! ¡Algúo, José! ¡Gracias! ¡Está muy guapa, Rocío! Si siguen ustedes aplaudiendo, Rocío no va a poder cantar. Y si Rocío no canta, luego no van a poder ustedes seguir aplaudiendo. ¡Uy, qué lío! Bueno, los guapos nos vamos. Ahora viene el coro de los feos. ¡Venga vosotros, al fútbol coche! Yo no quiero reprochearte Tu silencio, ni tu olvido, ni tampoco recordarte, que te quiero de verdad. No me digas lo que has hecho yo, ni me digas dónde has ido. Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad. Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad. Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte, y nada más. No me digas lo que has hecho yo, ¡Aquí! ¡Oh! No me digas lo que has hecho Ni me digas que tu un día has ido Solo quiero contemplarte y olvidar tu soledad Volver a verte, volver a verte Saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente Volver a verte y nada más Volver a verte y nada más Papá 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 Gracias.